Esta fue la primera vuelta, esto me acuerdo que me habían dicho Y bueno, después ya Las imbecilidades, ¿no? De las peleas y el ego Una paja, ¿eh? Pero bueno, gente Transmisión directa de Twitch, vamos con Caifares Viento, un temazo claramente que ya hemos Escuchado, pero esta fue la primera Vuelta en el 2011 en el Vive Latino No hay me parece, ¿no? Después lo veremos entonces A ver qué onda Esta canción en el Vive Están en tu negra Y peina en el alma Desentrédame Fuera de este mundo Y en el cielo me estoy Soñando a ti Enséñame Que estamos en yo Te quiero Aunque creo que está en otra tonalidad Por lo que veo, ¿no? O sea, la guitarra de Saúl la escucho bien Pero la de Alejandro suena un poquito rara Hora de la guitarra de Saúl la escucho bien Oh, el público, papá. Que es una canción bien de adentro, eh. Maestro de la vida, eh. La vida, eh. Buen tema, eh. Buen tema. Gran grupo definitivamente. Que también me habían dicho de escuchar el Vive Latino completo, eh. Tal vez un día podríamos, eh. Podríamos ver qué onda ellos. Pero un tema espectacular que claramente ya había escuchado, ya habíamos conocido. La letra que es precisamente hermosa. Y que sea esto en vivo sobre todo también le da otro plus al público para que se exalte más sobre todo, ¿no? Una canción espectacular que en estudio suena muy bien definitivamente. Claramente tanto en esencia sonora, en lírica y demás. Es un espectáculo, eh. A ver qué les parece si a futuro escuchamos esto y ya lo veremos y me lo dirán ustedes. Les mando un fuerte abrazo, amigos. Recuerden suscribirse. Dale a like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao. 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 Gracias.